Con el apoyo de otros organismos del Estado, este fin de semana el IPLA nuevamente llevará a cabo operativos en distintos puntos de la provincia. Estamos acompañados por otras entidades, por ejemplo, la perichilla, el Ministerio Público y Fiscal, algunas áreas de la municipalidad capitalina, para que la gente entienda que debe respetar las normas emanadas del poder y que, bueno, que esto va a pasar, pero va a pasar de la mejor manera si todos respetamos y todos entendemos que debemos ser responsables de tener la seguridad social y tener solidaridad con el prófimo porque, en definitiva, lo que hacemos es cuidarnos entre todos. Este fin de semana habrá nuevamente operativos. Así es, todos los fines de semana se llevan a cabo operativos. Nosotros, desde el IPLA, cuando hablamos, lo que a nosotros nos compete, que es la venta de alcohol federal, la venta de menores de edad, el horario de los cierres, digamos eso, no es competencia nuestra, pero siempre acompañamos a las autoridades pertinentes, digamos, en control de los horarios.